Buenas tardes, doctor José Antonio Romero Férez. Aquí estamos en vía de tener muchas novedades de acuerdo a las expectativas de este año 2019 que acaba de iniciarse, en un momento tan álgido para la economía, tan duro en la parte social, y habiendo recuperado el partido del cual usted es parte de la personería, estamos hablando del Partido Nacional Economista, que es el partido más antiguo en el país. Fundado por Adolfo Alcina en 1872, dejó de tener personería, circunscribió su accionar a Corrientes, yo tuve el honor de representar a mi partido en la gobernación, en la senaduría, etc. Pero esto es lo de menos, yo creo que los cargos nos interesan, lo importante es reconocer que los políticos estamos no muy prestigiosos en este momento, la gente ha dejado de creer un poco en la política, y creo que nuestra obligación es tratar de volver a todo esto, y este partido que representó a la generación del 80, Pellegrini, Avellaneda, Sespeña, Roca, etc., la verdad es que hemos buscado con los amigos que vuelva a tener la personería nacional, por lo cual va a poder participar en cualquier elección, en cualquier distrito del país en este momento. ¿Cómo ve este panorama en la República Argentina? Porque usted es un hombre para la audiencia que conoce del apellido pero no conoce parte de la trayectoria suya, que ha sido gobernador en su provincia en Corrientes, que ha sido senador nacional, con muchos cargos, sobre todo electivos que lo hay que tener en cuenta. Fui a los 24 años el diputado más joven de América, representando a mi partido en la legislatura provincial, y presidente de la Cámara a los 25. Es decir que mucha actividad, pero yo creo que los cargos son importantes en tanto y en cuanto uno logre desarrollarlo con espíritu constructivo, pensando en el bien común, y buscando por sobre todas las cosas servir a los seres humanos. Yo creo que para darle lo que la mayoría de la gente está esperando, la pregunta del momento es cómo ve este año 2019 ante tanta desazón del ciudadano, del trabajador, aquel que está embuido en la problemática del día a día para poder llegar a fin de mes. Lo peor que puede ocurrir es tener funcionarios con mucha soberbia que no sepan escuchar. Y creo que la soberbia es fruto de la ignorancia. Por lo tanto, pienso que es nuestra obligación y nuestro compromiso tratar de buscar en este momento donde los políticos no estamos en las mejores situaciones en cuanto al concepto de la ciudadanía, tratar por todos los medios de unir inquietud, de unir posturas, buscar diálogo, buscar en definitiva que entre todos busquemos la oportunidad de transitar el camino que más convenga a los 40 millones de compatriotas. Pero para eso hace falta un baño de humildad desde el número uno hasta el último, ¿no? Bueno, yo pienso que la humildad de los sabios, yo conocí mucho, por ejemplo, y tuve el honor cuando fui gobernador, ponerle su nombre a una escuela que hicimos durante nuestra gestión de un equipo que yo presidí pero que era en muchos casos más capaz que uno mismo. Yo siempre digo que el que conduce no tiene que tenerle miedo a la inteligencia, tuve profesores míos como ministro. Y en ese aspecto quiero hablar de un hombre al que conocí que fue el doctor Luis Federico Leluar Premio Nobel que por su humildad, por su capacidad, etcétera, la verdad que era sinónimo de lo que corresponde que sea un ciudadano, un ser humano. Tan es así que pusimos su nombre a una escuela en la capital de mi provincia, fue con la señora, reuní con el gabinete y después para llevarlo a que diga dos palabras en la inauguración, costó. Hoy estamos tratando a los empujones de sacar de las primeras figuras, o de los primeros niveles, digamos, aquello porque estamos con esa soberbia tan tonta y tan ridícula, creyendo que con los cargos se cumplen actitudes que en definitiva no es lo que corresponde. El otro día con un señor que me llegó en su taxi y me decía, y sí, es un famoso, yo le digo, mire, el que se cree famoso porque hubo una función pública, es un tonto. Yo creo que acá lo importante y lo fundamental es que pensemos en el prójimo, o sea, en el ser humano. Y acá a veces hay una profunda falta de sensibilidad humana, por ejemplo, cuando vemos que hay sectores que no tienen la oportunidad de poder satisfacer sus mínimas aspiraciones. Yo creo que acá tenemos que tener un proyecto de país que no tenemos, estamos en la improvisación permanentemente, y esto no viene de ahora, viene de mucho tiempo atrás, porque la inflación, yo me acuerdo que cuando asumí la gobernación yo decía, hasta llegué a decir que era inmoral la inflación, porque corró el bolsillo de los menos pudientes. Y lo otro que también dije, y creo que es lo importante, es que no pensemos a qué sector pertenece o dónde milita, sino pensemos en la capacidad y honradez. Todo un tema, y sin olvidarnos que gracias a Dios estamos habitando, viviendo en un país como los que existen pocos en el mundo, los cuatro climas, una tierra totalmente fértil, salidas al mar con la riqueza mineral, pesquera, petrolera, gasífera. ¿Por qué es que estamos en una situación tan difícil? Mirá, Alberto, yo creo que lo que ocurre en definitiva es que hacemos, o anteponemos los intereses personales a los intereses colectivos. Y es así que, por ejemplo, creemos que con el G20 ya resolvíamos los temas. Lo más importante del G20 fue que vieron a nuestro país, pero tenemos que primero partir de una base que es indudablemente la que vale, que las relaciones internacionales no se manejan por aspecto, sino por interés. Lo más importante de esa reunión del G20 fue la reunión de Estados Unidos con China, que en definitiva vino a resolver, y parece que se está profundizando esa relación, un problema que puede ocasionar tremendos problemas en la economía mundial. Y nosotros estamos a... Iba a decir esto, perdón, no es un aviso ni una publicidad, pero la generación del 80 logró que Argentina fuera la sexta o séptima potencia del mundo. Hoy estamos en más del 177 más o menos en el mundo. Y entonces manejamos las relaciones exteriores en otro momento, hasta fue premio Nobel de la Paz, un hombre que fue canciller nuestro, el deudor Carlos Saavedra Lamas. Un mensaje para la gente que está con pocas esperanzas de salir a flote, y más que nada de la forma que usted piensa encarar esta nueva etapa en la política, más que nada volcando a favor del trabajador toda su experiencia y toda su capacidad. Capacidad no sé, experiencia puede ser. Yo digo esto, Alberto, yo pienso que le tengo que pedir a Dios en este año que se inicia, que tengamos la humildad necesaria para reconocer los errores que cometemos, que nos dé lo que necesitamos para acertar nuestras decisiones, que no nos queramos dueños de la verdad. El otro día un artículo en La Nación, Eduardo Fidanza, hablaba del narcisismo de los políticos argentinos, y además que nos creemos el ombligo del mundo, y no es así. Yo creo que tenemos que estudiar, que actualizarnos, que analizar los temas, y bueno, este partido tiene ciento setenta y tantos años o más, pero lo que queremos es actualizarlo, modernizarlo, y ponerlo a tono con las exigencias de la hora que nos toca vivir. La generación que nosotros integramos, que hemos participado en todas estas cuestiones, va a quedar atrás cuando, y pedirle a la juventud que sigan estudiando y que se preparen para lo que va a venir en el mundo, que es el tema de la ciencia, de la técnica, de la robótica, etc. Yo creo que nos esperan horas difíciles para el país, que desde el mismo gobierno nacional esto se anunció, y si bien las autoridades nacionales siempre dijeron por lo menos lo más parecido a la verdad, creo que ahora más que nunca nos hace falta la unidad entre todos los argentinos, porque esto es la famosa frase. La unidad entre la diversidad, Alberto, tenemos que debatir los temas, tenemos que llegar a acuerdos, la palabra acuerdos que era tan mal vista hace un tiempo, hoy está en plena vigencia, tenemos que debatir los temas y estudiar también. Tenemos que tener un proyecto de mediano a largo plazo, no ver cómo llegamos a las 24 horas del día que vivimos. Y a veces lo que está pasando es que en lugar de pensar en el otro, pensamos en lo que militan en tu partido y esto no es lo que corresponde. Acá tenemos que pensar, y yo dije el otro día cuando cerré el año pasado el programa de televisión, que tenemos que querernos un poco más los argentinos, que tenemos que integrarnos al mundo competitivo, globalizado, con inconvenientes, pero estudiando los temas. Y comprender que no podemos seguir diciendo que somos los mejores, que no es culpa nuestra sino del otro. Tenemos esa maldita costumbre que es fruto del individualismo argentino. Creo que está todo dicho, estas últimas palabras suyas son un gran mensaje para la sociedad. Ha sido un placer hacer esta nota con usted y esperemos que no sea la última. Lo vamos a contar por aquí. Espero. ¿Cómo no? Porque creo que es mi obligación. Yo me considero con deuda con la sociedad todavía, por eso sigo en esta lucha y voy a seguir hasta el último día. Así que muchas gracias Alberto y a esta emisora que realmente es de enorme importancia, Cadena de Radios, así que a ECO yo le tengo que agradecer, a vos en particular y a ECO en definitiva, esta oportunidad que me brinda. Así pasó con nosotros el doctor José Antonio Romero Feris, a quien le damos la oportunidad, las puertas de esta casa están abiertas y fue un placer dialogar con usted. Yo le eliminaría al doctor y le diría a Pocho Romero Feris nomás. Gracias Pocho. Muchas gracias. Muchas gracias.